Hola gente de YouTube, pues estamos aquí un nuevo video para el canal para decirles que ya van a tener el enlace de este zombie plug, bueno de estos dos, creo que es este, más bien es este, van a tener un enlace en la descripción de este video, pues y pues nada, no vamos a hacerles que informar y pues de una vez ponerlo, porque no hay donde ponerlo, para que lo puedan descargar, así que pues a este video y decirles que es este. Ya, pues nada, nos vemos en un próximo video, chao.